De colores, de color amarillo, es el espacio donde tenemos los talleres y recursos relacionados con el huerto. Los frutos rojos, amarillo, los animales del huerto, las mariquitas, las orugas, de colores, de color amarillo, rojo, negro, naranjas, son los insectos que comen en el bosque, de colores, de colores son los frutos del huerto en otoño, de colores, todo está lleno de colores en la naturaleza, las abejas, las flores, los frutos, las manzanas, las peras y granadas, es lo que nos da el huerto y el ciclo de la vida. De colores, son las plantas que crecen y nos dan la alegría y que son regadas por la lluvia. Y de colores también son las plantas aromáticas y medicinales. De colores, todo está lleno de colores. Morados, púrpuras, amarillos, rojos, de cantueso, de tomillo, de romero, de espliego, de hipérico, de hierbabuena, las amapolas, caléndulas, dientes de león, hipérico, melisa, ortiga, todos nos dan tratamientos para sentirnos mejor. De colores. De color amarillo es este espacio. Y en el huerto es donde los niños y niñas mayores trabajan. De colores. Verde. Verde claro, verde oscuro. Y de colores tenemos los huertos verticales. Las herramientas, los capachos, para la recolecta. De colores. Es la historia de una hoja de cuando llueve se moja. Llueve y se moja. Como se moje otra vez, se va a convertir en pez. Pero el pez, si desllueve, se desmoja. Se desmoja. Y otra vez vuelve a ser hoja. De colores es la animación donde los niños y niñas disfrutan. Donde se les cuentan historias mágicas que les hacen soñar y ser felices. De colores rojo, amarillo, verde. Y los artistas. Los artistas en la pista. De colores. Listos para trabajar esta noche. De colores. De colores. De colores. de colores. De colores.